martes 25 de febrero el ataque al santuario leo una vez más daniel capítulo 8 versículos 10 al 12 qué tipo de actividad realiza el cuerno pequeño en daniel 8 10 el cuerno pequeño intenta replicar en el nivel espiritual los esfuerzos de los constructores de babel según génesis 11 4 los términos ejército y estrellas pueden referirse al pueblo de dios del antiguo testamento a israel se le llama huestes o ejércitos del señor según éxodo 12 41 daniel también muestra que los fieles de dios brillan como las estrellas según daniel 12 versículo 3 obviamente esto no es un ataque literal a los cuerpos celestes sino una persecución al pueblo de dios cuya ciudadanía está en los cielos según filipenses 3 20 aunque miles de cristianos fueron asesinados por emperadores paganos el enfoque ahora está en las actividades verticales del cuerno pequeño por lo tanto el cumplimiento final de esta profecía debe asociarse con la roma verbal y su persecución a través de los siglos además daniel 8 11 habla de un príncipe que se menciona en otros lugares de daniel como el mesías príncipe según daniel 9 25 miguel vuestro príncipe daniel de 21 miguel el gran príncipe daniel 12 1 nadie más que jesucristo podría ser el referente de esta expresión jesucristo es el príncipe del ejército mencionado anteriormente y nuestro sumo sacerdote en el cielo por lo tanto el papado y el sistema religioso que representa ciegan e intentan reemplazar el papel sacerdotal de jesús en daniel 8 11 el continuo sacrificio aparece relacionado con el santuario terrenal para designar las diversiones o los diversos aspectos continuos de los servicios rituales incluidos los sacrificios y la intercesión esa es a través de estos servicios que pecadores reciben el perdón y los pecados quedan en el tabernáculo el sistema terrenal representa el ministerio intercesor de cristo en el santuario celestial entonces como predice la profecía el papado intercambia la intercesión de cristo por la intercesión de los sacerdotes y los santos mediante esa adoración falsa el cuerno pequeño quita del ministerio intercesor de cristo y simbólicamente derriba el lugar santísimo o el lugar del santuario de cristo y echó por tierra la verdad hizo cuanto quiso y prosperó según daniel 8 12 jesús afirma que él es la verdad según juan 14 6 y también señala a la palabra de dios como la verdad según juan 17 17 en contraste el papado prohibió en el pasado la traducción de la biblia al lenguaje del pueblo pone la interpretación de la biblia bajo la autoridad de la iglesia y coloca la tradición a la par de la biblia como norma suprema de fe este estudio que debería decirnos acerca de cuán precioso e importante es realmente el conocimiento de la verdad bíblica en contraste con las tradiciones humanas revivados por su palabra hoy salmos 23 durante esta semana conflicto de los siglos 24